Nández se luce enamorado de esta mujer y oficializa su romance, no dejó de abrazarla. Rafael Fernández y Carla Tarazona hace unos meses se separaron tras casi dos años de matrimonio. Sin embargo, el portal de Instalandula lo hizo una vez más y lo captó en el aeropuerto Jorge Chávez el día 31 de diciembre. En este clip se puede observar que lo acompaña una guapa jovencita. Sin embargo, en otra fotografía se puede observar al Rey de los Huevos abrazando a su nueva conquista, pues al parecer olvidó por completo a Carla Tarazona y oficializó su romance con esta misteriosa mujer que al parecer trabaja como aeromosa para una empresa conocida. Rafael Fernández le envió carta notarial a Carla Tarazona, ha dicho mentiras sobre el divorcio. Rafael Fernández sorprendió a propios extraños al mostrar su incomodidad por las declaraciones que dio Carla Tarazona sobre su divorcio asegurando que por culpa de él el trámite se está retrasando. Ya se envió la carta notarial y es simplemente para un tema de rectificación que las cosas que se dijeron dentro de su programa no son ciertas. Aquí tengo las pruebas donde dice el día y hora que pagué, que fue el mismo día que ella pagó. Espera que Carla Tarazona se rectifique. Se rectifique de algo que es falso, solo piden que se rectifiquen debido a que ella fue la que habló y dijo sin sustento mentiras, sentenció para el popular. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.